Hola, hola, mi nombre es Ruth Osobanjo y este día vamos a hacer el pan de vieja estilo sinaloa. Vamos a ocupar, les digo la lista de los ingredientes, ocuparemos 125 gramos de levadura en polvo o el equivalente a 8 cucharadas, 4 kilos de harina, todo uso, no importa la marca, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de manteca, 1 cucharada de sal, 4 a 5 piloncillos. Bueno, vamos a mezclar lo seco, vamos a mezclar la harina y la levadura, le vamos en agua tibia, vamos a poner el azúcar y la sal y la vamos a agregar. Te retiremos la manteca y vamos a moler el piloncillo, ayúdate de una bolsa para que se te haga más fácil en molerlo. Ya que los muelas, sacas los pedazos más grandes y así sucesivamente lo vas aplastando para que se quede. Ya que esté todo triturado, le echas una cucharadita de harina al piloncillo para que no se peguen. Y estoy sacando los más grandes para volverlos a machacar y volverlos a echar aquí. Aquí le estoy echando la manteca derretida, vamos a integrarla bien con la harina para que queden más ricos y sabrosos este pan de mujer. Vamos a integrarlo, ya que está integrado, lo vamos a dejar para que elebre la masa. Vamos a echarle toda la manteca, vamos a reservarla una poca para engrasar las carteras. Aquí estamos engrasando las carteras mientras la masa eleva. Y también para ponerlos en las manos al momento de hacer las bolas y rellenar el pan. Aquí ya la harina, ya la masa ya elevido. Y ahora vamos a hacer las bolas para el pan. Te pones poquita manteca en las manos para que no se te vaya a pegar la harina en tus manos. Y esas son unas bolitas del tamaño de que quieras que sea tu pan. Recuerda que esa se va a inflar y se va a hacer un poco más grande el pan. Dependiendo en el área que estés, depende del nivel del mar, la harina se va a inflar más rápido o va a tardar más rápido. Aquí casi no duró nada. Bien rápido que unos de 15 a 20 minutos, 15 minutos por lo mucho tardó para deudar la harina, la masa. Ahí tenemos la piloncillo. Tú puedes rellenar con lo que tú quieras, pero lo más tradicional es piloncillo y pasta de calabaza. Y ya mero está en la cartera. Listo. Y de una vez, no tenemos que esperar que le den pertene a estas bolas, de una vez la vas poniendo en la arena. Y nosotros estamos usando el piloncillo. Y para cuando ya vaya a salir el pan, vamos a hacer un caramelo. Vas a ponerle a hervir a agua y le echas azúcar. Y es lo que le vas a poner cuando ya sale el pan del horno. Aquí ya está cocido por abajo y voy por arriba. Ya le pones y listo. A saborear con un rico café, el panecito. Si te gusta mi video, dale like. Sabo yo que te gusta y puedes seguir haciendo más videos. Y aquí estamos empezando nuestro video. Y aquí todavía nos quedan unas cuantas carteras para echarlas al horno. Y así queda el pan de mojero. Bueno, los espero hasta el próximo video. Nos vemos. Bye.